Lo voy a llevar para el lado más amable, pero no quiero que me hable así como el político clásico, sino que yo quiero que me hable del corazón, de qué tiene ganas, de qué no tiene ganas. Así que lo voy a llevar directamente ahí, al sillón rojo de la moneda. Bueno, porque ganas tiene, por supuesto, ya es el candidato presidencial de Renovación Nacional. ¿Qué es lo que más tiene ganas de ser presidente de Chile? ¿Por qué tiene tantas ganas? Respóndame, pero de verdad, de verdad, ¿por qué tiene tantas ganas? No, si yo sé que tiene ganas, ¿por qué es el candidato presidencial de Renovación Nacional? Se ría, acá se ríe. No, si ya está confirmado. Ah, está confirmado. No, no, no. Le quieres sacar mentiras, ¿verdad? Espera, espera. Ya, ya. Si lo está viendo el presidente hasta ahora, me va a llamar a decir que yo no sabía que había renunciado a su cargo de ministro. No, pero sí. No, está viendo. Siempre lo está viendo. Y después me va a responder si es un ministro saliente o no. No, lo primero, el que en política y sobre todo si es parlamentario, de repente un concejal te dirá, mira, no, porque todavía ahí se me queda camino por recorrer. Pero un parlamentario o un ministro que te diga, no, no, me gustaría ser presidente de Chile, es raro. Mentira. Es raro. Yo la verdad que no le creería. Ya. No le creería. Ya, usted tiene ganas. Sí, me gustaría. Pero ¿qué es lo que más le llama la atención? No, el punto es si es ahora o es en seis años más. Y es una cuestión que habrá que decir con mi partido, pero además conversarlo con el presidente, lo vamos a ver probablemente en el mes de marzo. Pero ¿qué es lo que le llamaría a uno la atención? Por supuesto que el cargo de presidente o presidenta de la república, porque también hay mujeres muy destacadas que quieren ser presidenta, es un cargo, el cargo administrativo de gestión más importante de Chile. A mí me gustaría ser alcalde también, me fascinaría ser alcalde. Y frustraciones no han podido ser alcalde hasta el día de hoy. Pero perdón, un alcalde no va a firmar la próxima constitución. ¿Le gustaría firmar la próxima constitución? Bueno, me saqué la mugre para que tengamos nueva constitución, me sacaron la mugre a mí, me criticaron, porque tengamos una asamblea constituyente paritaria, que por Dios que me costó duro en las críticas que recibí hoy día. Todo el mundo se felicita. Tenemos una constituyente paritaria, única en el mundo. Ministro. Y bueno. Oiga, pero ¿y usted en marzo va a ser protagonista de la convención constituyente o no? Porque se habla mucho que podría ser un ministro saliente, como hablaban en la segunda hace poquitos días atrás. O sea, que esta conversación ya estaría pactada con el presidente Sebastián Piñera, que usted en marzo un poco como que se despide del ministerio para enfocarse en un 100% en lo que es la convención constituyente y también en una posible candidatura presidencial. La verdad es que yo prefiero insistir en que la movilización de carabineros es súper importante. No me quiero correr ese punto, no. Ya, si le dije que me hablara con el corazón. No es un ministro de transición. No, no. Estoy full ministro de defensa. El trabajo es precioso. La institución. Ayer estuvo en Talcahuano, la va a cenar haciendo una visita intensa, conociendo el trabajo que hace Asmar, que es maravilloso. El martes voy a estar en Pozo Almonte con nuestras unidades acorazadas, conversando con nuestros militares en la escuela de Javiería Lindá, en Iquique. El miércoles voy a estar con nuestros grupos de aviación, en donde están nuestros F-16, donde están los súper tucanos y su entrenamiento avanzado. Vamos a estar con ellos viendo cómo puedo ayudarlos, qué puedo hacer para que les vaya mejor, para que el trabajo lo puedan hacer mejor. Eso estoy feliz de ministro de defensa y estoy contento. Ahora, Connie, ¿voy a evaluarlo? Sí, no te voy a mentir. Y además, he pecado quizás, porque tengo un problema. No me gusta, suelo no decir las cosas. Suelo decir las cosas y ser demasiado franco a veces. Está bien. Y eso me ha traído lío. Pero, sí, lo voy a evaluar en su minuto. Hay que ver si puedo, si me voy a salir a ser el loco, ¿para qué? Además, la verdad que la pega en el ministerio está demasiado fuerte y es más importante que me quede ahí. También lo voy a evaluar. En el partido me lo han pedido, sí. Hay algunas encuestas en donde se me evalúa bien. Bien también. ¿Y por qué usted sería mejor presidente de Chile que Joaquín Lavín? En su minuto discutiremos eso, pero me parece que Joaquín Lavín sería un muy buen presidente de Chile. Y la Evelyn Matei también. Los quiero, los aprecio y los admiro los dos. Lo mismo que otros nombres que han circulado en mi sector. Ahora, ¿por qué sería uno mejor que el otro? Es el tema que se va a discutir en la primaria.